Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre. Diga y Dios le guarde. Estamos aquí como habíamos prometido para concluir con el tema que habíamos iniciado sobre la iglesia frente a la crisis. Ya establecimos en la intervención anterior la responsabilidad individual de la iglesia, de cada persona creyente en Dios. Cuáles son sus atribuciones y hoy queremos concluir con la parte ya de la iglesia como conglomerado, como institución representativa de Dios aquí en la tierra. Nosotros tenemos ya alrededor de un mes bajo una situación que afecta al mundo entero y la República Dominicana no escapa de esta. Ha llevado esto a que cientos de empresas envíen a sus trabajadores a casa y por lo tanto el nivel de ingreso de muchas personas, algunos se han reducido a cero, otros se han reducido circunstancialmente. Lo que hace que la gente se vuelva vulnerable y que muchas familias encuentren dificultades para poder sostenerse. En ese sentido, quiero decirle que la iglesia bíblicamente tiene una gran responsabilidad con esta sociedad de hoy. La iglesia está llamada a ayudar al más necesitado. Y ante esta situación, creo que no hay mejor escenario para que la iglesia cumpla con lo que Jesús le encomendó en la Sagrada Escritura. En el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 8 y su versículo 2, tenemos una historia muy conocida. Vemos a un Jesús que le dice a la iglesia de ese momento que eran los discípulos, estoy entristecido, estoy turbado, me siento mal por esa gente que están ahí sin comer. A los que los discípulos le responden que de dónde sacarán tanto alimento o tanta comida para poder darle a tanta gente. Y el resto de la historia usted la conoce. De ahí nació el milagro de los peces y los panes. Pero Jesús le resolvió a esa gente. Encontramos al apóstol Pablo agradeciéndole a los filipenses y a los macedónimos, porque cuando él hacía algunos viajes, que iba a lugares donde la gente necesitaba, esa iglesia de ese momento le hacía una gran colecta y confiaba en Pablo para que Pablo llevara esos suministros. Pero en el libro de los hechos también encontramos, y yo no quiero cansarlos a ustedes con citas bíblicas que respaldan lo que estoy diciendo, de la responsabilidad de la iglesia a nivel social. Pero la iglesia como institución tiene la fuerza económica y tiene la responsabilidad moral y bíblica para hacer también esa función. Y es imposible que mientras vemos países como Italia, China y Estados Unidos, donde principalmente la iglesia católica ha jugado su papel y ha hecho aportes significativos, tanto a nivel de insumos médicos como de comida y efectivo. Y en la República Dominicana, yo espero también que las iglesias empiecen a hacer su papel, empiecen a jugar su rol, que de manera amable, afable, comiencen a darle cumplimiento a la secretura. Y esta es la última escritura que voy a citar. Jesús, cuando estaba hablándole a su discípulo de su venida, de su retorno, le dijo que llegaría el momento en que él pondría a la derecha a sus hijos, a las ovejas y a la izquierda a los cabritos. Y a los de la derecha le dirá, vení a mí, bendito de mi padre, porque estuve preso y me fuiste a ver. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve hambre, tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me diste abrigo. Y que ellos le responderán, ¿cuándo hicimos eso? Porque no te vimos. Y la respuesta es sencilla. Por cuanto lo hicieron a cada uno de mis hermanos, también a mí lo hicieron. Entonces la iglesia tiene que salir al frente. La iglesia tiene los recursos económicos para hacerlo. Y cuando hablo de iglesia, no me refiero a un concilio en específico. Me refiero a la iglesia como representación de Dios en la tierra y aquí en la República Dominicana, que es lo que me compete. Vamos a salir, vamos a olvidarnos solamente de la labor evangelística, que dicho sea de paso, ha tenido que ser restringida a la parte digital en estos días. Pero eso no nos cohibe a nosotros que como iglesia salgamos y demos nuestro aporte, como lo han hecho las instituciones públicas y privadas y el gobierno mismo, que están haciendo todo lo posible porque la carga de cada dominicano sea menor. Así que a mí me gustaría en los próximos días empezar a ver concilios saliendo al frente, haciendo su aporte a los médicos, haciendo su aporte a la sociedad para los alimentos o haciendo su aporte al gobierno de manera económica. Así que por favor, si queremos en realidad hacer el trabajo que Dios le encomendó a la iglesia, evangelización y ayuda al más necesitado, es tiempo de que empecemos a hacerlo. Dios le bendiga y Dios le guarde.